expresados durante este programa no necesariamente son compartidos o son las de la gerencia y directivos de esta estación. Muy buenos días amigos, bienvenidos al despertar. Hoy en la mañana tenemos como invitada a una autora que acaba de publicar su libro El idioma es música. Ella es una persona de origen ruso que el día de hoy habla siete idiomas y todos ellos los ha aprendido con una técnica que ella describe dentro de su libro que dice que mientras más herramientas externas musicales utilicemos en este proceso más fácil es el aprender el inglés o cualquier otro idioma. En este caso ella está queriendo que los latinos puedan aprender el inglés más fácilmente a través de las herramientas que describe dentro de este libro. Le voy a contar todos los detalles acerca de cómo ella pues en su adolescencia logró aprender cinco idiomas más de los que tenía de cuando era chiquita y también nos acompañará un maestro en idiomas que nos cuenta cómo utilizó estas herramientas musicales también dentro de su clase y cómo ahora está liderando un festival de cine que le puede servir como una de estas herramientas para aprender mejor cualquier idioma que usted se proponga. Así que yo le invito a que se quede conmigo porque el despertar comienza ahora. Quiero presentarles a nuestra primera invitada en esta ocasión ella se llama Susana Saraisky y nos acompaña el día de hoy para hablarnos acerca de ciertos no sé si llamarlos secretos pero técnicas que usted puede utilizar para poder aprender otros idiomas de una manera muy fácil ella inclusive habla siete idiomas así que aquí está Susana. ¿Cómo está Susana? Todo muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Te dicen Susana la rusa me dice. Sí, es más fácil que decir mi apellido. Tu apellido. Ella es originaria pues de la Unión Soviética, de la ex Unión Soviética, ¿no? Naciste en Leningrado. Exacto. Y llegaste a Estados Unidos por ahí de los tres años. Exacto, sí. Cuéntame, ¿qué hablabas en ese momento? ¿Solamente ruso? Sí, en la casa solamente hablaba ruso y luego yo comencé a aprender inglés en la escuela, o sea en el preschool. Sí. Pero en la casa siempre se hablaba ruso. O sea que el inglés te ha de haber sido relativamente fácil como niña chiquita, a esa edad más o menos los niños empiezan a agarrar ese idioma cuando salen de la casa, ¿no? Exacto, exacto. O sea que el inglés no hubo problema. No, 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 no. A ver, el día de hoy te invitamos porque acabas de publicar un libro que se llama El idioma es música. Sí. Tú hablas de que para ti te fue relativamente fácil aprender, bueno hablas siete idiomas, aprender todos estos idiomas con cierta técnica de la cual nos vas a hablar el día de hoy. Exacto. Los idiomas y los tonos de los idiomas a través de la música porque yo escuchaba a los idiomas como si fuera música, entonces yo podía asimilar los sonidos y todo como si fuera música. Y lo que pasa es que nuestro cerebro funciona de tal manera de que hay más partes del cerebro que se activan con la música que con el idioma. Que con el idioma seco. Sí, exacto. Exacto. Y entonces hubo dos cosas. Yo escuchaba los idiomas a la internación y todo eso como si fuera música, por eso yo lo podía recrear. Otra cosa es que yo escuchaba mucha música en los idiomas que yo estaba estudiando y también escuchaba la radio, yo vi las películas, televisión y todo, incluso la televisión en español para ayudarme a aprender español. Claro. Entonces me dijo... Mucha gente dice que hace eso con Univision, pero dicen a cada rato, gente que no habla español, yo veo tu programa para aprender más el español. Sí, exacto. Entonces tú eres maestra de español, sí. Lo voy a tener que agregar a mi currículum. Pero o sea que tú lo que hiciste fue, o sea todas esas a mí, sin saber cómo funciona la técnica, me suenan como herramientas, muchas herramientas, televisión, radio, el iPod me dices también, computadora, películas, etc. ¿Tú personalmente eres muy musical? O sea, ¿tú eres música también por ejemplo? ¿Tocas instrumentos? ¿Tienes la facilidad de la música? Sí, bueno, cuando era niña yo aprendía a tocar el clarinete y el piano, pero yo era mediocre. Me encanta, me encanta cantar, pero a veces desafino. Y entonces no es que siempre quiero cantar en frente del público. Entonces sí, es más fácil para una persona que tiene algún talento musical, pero no es imprescindible. Por ejemplo, yo tengo una amiga sorda, alemana, que vive aquí en San Francisco. Ella es sorda, pero puede escuchar unos sonidos fuertes. Y ella cuando era niña tocaba la flauta en Alemania. Y su maestra de inglés de su escuela de sordos en Alemania le dijo que él tocar la flauta cuando era niña le ayudaba con su inglés. Incluso hubo niños en su escuela que tenían mejor oído que ella, pero no podían aprender inglés tan buen como ella, porque ella puede hablar en inglés y lee los labios en inglés. Y entonces, si una persona sorda puede aprender un idioma con la música, pues una persona que tiene oído normal y no tiene talento musical también lo puede hacer, porque es todo el poder mental. Porque inclusive te comento, a mí me ha sucedido, yo que también soy bilingüe, creo que me pasa lo que te ha pasado a ti según lo que me cuentas, que la gente te comenta como el acento, en algunas personas es un poquito menos notorio que en otras. Yo, por ejemplo, no crecí en Estados Unidos, pero mi inglés tiende a ser, pues no tiene mucho acento, como si hubiera crecido fuera del país. Tengo amigos, por ejemplo, que fueron en una educación similar a la mía, donde fue una educación bilingüe, pero donde el acento es diferente. Entonces, lo que yo he escuchado es que te dicen, no, es que esa persona tiene mejor oído, esa persona tiene más facilidad, o esa persona se le dan los idiomas. A mí me encantan los idiomas parecidos, creo que igual que tú. Entonces, mi pregunta era, ¿eso es algo con lo que tú naces? O sea, la persona nace con cierto oído, con cierta facilidad, por eso te preguntaba si tú tenías facilidad musical. Si eso es algo con lo que tú, bueno, ahora tú hablas siete idiomas, se te hace muy fácil, y a lo mejor a otra persona no tanto. Pues es cierto que hay gente que nace con un talento musical o tal, o sea, pero yo era mediocre en lo de la música. Y yo fui a un médico del oído, porque yo quería saber si era posible que yo tenía un oído supersónico o algo así. Y el médico me dijo, supersónico, sí. Y me dijo, no, Susana, me dijo, tu oído normal, y me dijo, está todo aquí, es todo aquí en el cerebro. O sea, hay algo en mí, hay una función neurológica que me hace prestar más atención cuando escucho. Pero, si como es una cosa neurológica, cualquier persona lo puede hacer con la intención. Es como dejar a fumar. Dejar a fumar es una cosa química y física, pero también es el poder mental. Claro, claro. Tú debes ser excelente amiga. Las amigas no te dicen, me siento mal, tengo que hablar con Susana, que ella oye muy bien. Uy, a veces es demasiado. Estoy bromeando, pero a lo mejor puede ser. Es cierto. ¿Cómo más hablas tú ahora? Pues el ruso en inglés, español, italiano, portugués, francés y serbo-croata. Yo vivía en el ex Yugoslavia y ahí, y también estudié. O sea, que no todos son idiomas, por ejemplo, los idiomas románticos todos son bastante similares, italiano, portugués, francés. Sí. Y el ruso nada que ver con esa familia y el serbo-croata debe ser parecido al ruso, ¿no? Sí, es eslávico, sí, es eslávico, pero también aprendí, bueno, estudié árabe, hebreo y húngaro. Y árabe y hebreo son idiomas semétricas, entonces son parecidos, pero húngaro nada que ver, está en otro mundo. Wow, siete idiomas, bueno, con fluidez y el español, pues, ¿cuándo lo aprendiste el español? ¿Hace cuánto? Lo comencé a aprender cuando tenía 16 años en la escuela secretaria. O sea, hace unos añitos. Vamos a irnos a unos comerciales, cuando regresemos, Susana nos cuenta los secretos detrás de eso y a ver si nos da aquí algunas técnicas de cómo aprender más idiomas rápidamente. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con Susana Saraisky, ella es experta en idiomas y nos acompaña el día de hoy para contarnos acerca de su libro más reciente, El idioma es música. Y comentábamos con Susana que naciste en Rusia, aprendiste el inglés al llegar a Estados Unidos chiquita, pero ahora hablas siete idiomas, Susana. Exacto. Me dices que el español lo aprendiste por ahí de los 18 años. Dame una idea de todos esos idiomas que tú has aprendido ahora, que hablas con fluidez. ¿Cuánto tiempo los estudiaste? O sea, ¿y los estudiabas simultáneamente o decías ahora portugués, mañana francés? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, lo que pasó es que cuando tenía 11 años comencé con el francés aquí en el middle school. Y luego los 15 años yo era, yo vivía una familia francesa en Francia durante dos meses. Yo estaba en una escuela francesa y cuando regresé de Estados Unidos la gente francesa me dijo, pero ¿cómo puede ser? Tienes 15 años, pasas hace dos meses en nuestro país. Y tu acento es perfecto. Exacto. Y nosotros íbamos años y años viviendo en Estados Unidos y no podemos tener el acento que tú tienes. Dije, no lo sé. Pero en ese momento tú no lo habías pensado. A ti sencillamente se te daba y punto y nada. Exacto. Hablas muy bien. Y luego a los 16 años comencé con el español en mi último año de la escuela secundaria. Y en un año ya hablaba con fluidez. Y cuando entré a la universidad tomaba clases de literatura, o sea, bastante alta. Y luego en un semestre, tomé un semestre de la gramática italiana en la Universidad de Berkeley. Y ya podía, o sea, yo estaba súper aburrida en la clase porque ya sabías. Ya sabías el próximo nivel. Claro, claro. Entonces, después de un semestre ya pasé la clase de literatura. Y luego el portugués, después de la universidad compré un libro que se llama con licencia, perdón, portugués brasileño para gente que habla español. Y es muy interesante. Me vas a dar el nombre más adelante. Exacto. No, es muy interesante porque explica en inglés las diferencias gramaticales de vocabulario entre español y portugués. Y portugués. Y entonces yo lo leí en la noche. Y claro, porque era gramática, era tan aburrida que me caí dormida después de... Dos páginas. Sí. Y entonces, pero durante el día yo escuchaba la radio en portugués, en San José. Hay una comunidad portuguesa y tienen una radio. Y yo siempre lo escuchaba. Yo escuchaba la misa católica, yo escuchaba el noticiero, todo. Y después, por mucho tiempo yo no tenía la oportunidad de hablar en portugués. Y luego, hace unos años, yo estaba en una situación donde yo estaba forzada a hablar en portugués y yo pensaba que yo hablaba como Tarzán. En serio, así, Tarzán. Pero... ¿Y de repente? Y de repente salió y me salieron frases sofisticadas, con palabras que yo ni siquiera sabía que yo sabía. Y entonces, todo ese tiempo de escuchar la radio en portugués, me ayudó porque asimilé un montón de palabras. Claro. Y luego, el cerebro croato, como vivía en Bosnia, yo aprendí un poco de la gramática, pero yo estaba tan aburida. Y con la gramática que aprendí mucho a través de la radio, a través de la música y hablar con la gente. Pero como era idioma eslávica, podía comprender por lo menos 30 o 40 por ciento. Los conceptos, exacto. ¿Cómo es tu gramática en estos idiomas? Porque, inclusive, hay muchos métodos hoy en día, muy famosos, que es, o sea, lo que te enfatizan es que no te enfoques en la gramática. Que si quieres aprender un idioma, tienes que viajar o vas a trabajar en eso, o quieres aprenderlo rápido, que te enfoques en la conversación, ¿no? Entonces, inclusive te dicen, no te vamos a enseñar gramática. Lo que queremos es que lo sepas hablar. En tu caso, ¿tú también, o sea, desarrollaste la habilidad con estas herramientas a escribirlo igual? Bueno, yo también tomé clases de gramática, o, por ejemplo, con el libro portugués, yo estudié la gramática. Y la gramática es una cosa importante. Pero lo que pasa es que la manera en la cual estudiamos idiomas en las escuelas es que comenzamos con la gramática. Y eso es completamente natural. Porque cuando somos niños, escuchamos un año antes de hablar. Y entonces, es más natural. O hablamos antes de escribir. Sí, exacto. Sí, exacto. Exacto. Entonces, es mejor escuchar. Tenemos dos oídos o una sola boca. Hay una razón por eso, ¿no? Escuchar, luego hablar y luego escribir. Entonces, sí, la gramática es importante. Pero si uno escucha música y ya conoce la letra de algo, y luego, cuando tiene que aprender la gramática, va a entender la gramática. Se ve más fácil. Exacto. Por ejemplo, cuando yo estaba en mi clase de español, y la maestra estaba enseñando en el imperfecto de lo subjuntivo, que para los angloparlantes es una cosa horrible, porque es muy difícil comprenderlo. Yo me acordé de la canción Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esa noche la última vez. Exacto. No me voy a cantar, y menos aquí con tos, pero bueno. Exacto, exacto. Y entonces... Pero, espérate, ¿cuál es el pretérito que me dijiste? El imperfecto del subjuntivo, como si fuera, como si fuera, esto es. Entonces, yo comprendí, porque yo sabía qué significaba la canción. Claro, claro. Y entonces, por eso, yo pude aprender eso del imperfecto del subjuntivo. Pero para los demás en la clase, era una cosa teórica. Claro, claro. Inclusive, para muchas personas que hablamos el español nativamente, no recordamos esas. Me acuerdo, yo hice lo mismo que tú, estuve en Francia unos meses viviendo con una familia francesa. Y yo le preguntaba a los francesitos ahí, yo hacía mi tarea, y les decía, ¿cuál es el pretérito subjuntivo de la que no sé qué? Y los franceses me decían, yo no sé cómo se llama eso. Ellos no saben hablar, pero no sabes tú cuál es cuál es cuál. Claro, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿te acordaste con la canción? ¿Te ayudó a recordar esa conjugación? Exacto, exacto, exacto. Y entonces, neurológicamente, es más fácil. Si uno ya sabe la canción, ya sabe la letra, y sabe de qué se trata la canción. Y luego aprende la gramática, es como, ah, es una conexión neuronal que hacemos para comprenderlo. Y entonces, es muchísimo más divertido y más natural.